Y yo para poder bancarlo, cambio el mate por un gin tonic. Claro, está muy bien, me haces un sacrificio. Sí, voy a hacer un esfuerzo. Es todo por rodo. Salud, querido rey. Todo por rodo. Salud, chin chin. Estas copas negras, ¿qué esconden? Gin tonic, gin tonic de Bulldog. Bien. Una marca que nos gusta. Bueno, a ver, va a sonar caprichoso lo que voy a decir. A ver. ¿Cuándo no? Podría ser interpretado como caprichoso. Yo calculo que en la mesa habrá alguno que no esté de acuerdo conmigo. Igual quiero creer que los demás son gente de bien y van a estar de acuerdo conmigo. Y yo lo voy a explicar de una manera racional, científica. Voy a intentar ponerle justificación a esta polémica que traigo hoy. Y la polémica habla de por qué estoy en contra de los postres en los restaurantes. No, listo. No le hablo más, yo no te hablo más. Estás en contra de los postres. Yo no pido postres en los restaurantes. Es un ordinario que te quiere comer la comida y encima te quiere sacar el postre. Encima no come postres. Pará, yo no pido postres tampoco. ¡Vamos! Pero no pido porque en general... Toma Gin tonic conmigo, no pide postres. Pero él no por un cegado, porque está saciado. Que ama rete, loco. Que ama rete es que son. Siempre termino como muy... Y no quiero agregarlo. Seguro que no deja propinas como Tartaglione. No, no, sí deja propinas como Tartaglione. ¿Sabes que Tartaglione dijo que no hay que dejar el 10%? ¿Por qué? Mucho. O sea, un día que venga un viernes y acá lo tendemos. Hay mucha gente que piensa como Tartaglione, ¿eh? Ahí yo vi... Sí. Bueno. En ese tema, digo. Bueno, pará, pará, pará. Fundamental porque se no va. Voy a empezar a fundamental antes que la gente se me enoje, especialmente los pasteleros. Ya se empezaron a enojar mucho, sí. Los pasteleros son los que más derecho van a tener de enojarse, obviamente. El pastaleo. Empecemos por lo que dijiste vos, comés de más. Sí. Hay una hermosa nota en el New York Times donde habla de un término que se llama saciedad sensorial específica. Es un término... Amigo, qué rebuscado. Yo acá te traigo la ciencia, lo mío no es capricho, no es solamente no me gusta. Ellos dicen me gusta, quiero el flan, pero yo traigo algo mucho más importante. Cuando tenés que justificar tanto porque estás mal. Que vos podés estar lleno y cuando llegue al postre lo vas a comer igual. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te dice ya está lleno, ya no querés comer más, ya comiste mucho de ese pollo, ya comiste mucho de esa berenjena, ya comiste mucho de ese ceviche. Yo me guardo. Pero cuando viene algo muy distinto, muy muy distinto, tu cuerpo entiende que eso sí lo puede comer. Aunque no tengas hambre. Porque la realidad es que no tenés hambre, estás saciado. Estás saciado y viene el mozo y te dice, tenemos un, no sé, una estruda. Una tarantela. Claro. Pero es típico, si vos ves en las mesas donde hay alguien que no pide postre, y dices, no, yo estoy bien. Y llega el postre, no le queda otra que agarrar la cucharita y sacar un poco de plato. Te mato, yo si me haces eso, que dije, no, yo no pido nada, yo estoy bien. Esa es otra polémica. Ay, bueno. Es verdad, después te comen tuyo. Pero es culpa de ustedes, porque están llevando azúcar a la mesa, que hay una parte infantil nuestra, una parte muy básica, muy intuitiva, que dice, yo necesito comer azúcar, y vas a terminar comiendo algo que no querías comer, que realmente no necesitas comer, y mejor, más aún, no necesitabas pagar. Porque es caro el postre, o sea, seguís encareciendo, encarecés tu cuenta cuando no es necesaria. Y estás juntando violencia fe de yañez. Lo dice, pará, lo dice el chabón que dice que la gaseosa es un postre, además. Recuerden eso, nunca se olviden de eso. Yo no tomo gaseosa. Rodo Reyes dijo, la gaseosa es un postre. Es una golosina. Yo estoy de acuerdo con Rodo. No, una golosina, dijo. Estoy de acuerdo con Rodo, el postre está de manos. Está de manos, no se falta. Te quiero ver, Verán, y comiendo. Continúo. Esta es la primera, ¿eh? Porque quieres ahorrar. Un paquete que al rumbo. Eso primero, que para gastar menos seguros. Paquete que de manzana con dos boches de crema americana. Pero ni arranqué con las justificaciones. A la tarde, a las seis de la tarde te comés un paquete de dulce de leche, un helado. Es tu merienda, perfecto. Pero en la cena no hace falta. Después, hay muchos estudios que advierten que comer mucha azúcar de noche antes de dormir va a hacer que duermas peor. Te le va la glucosa en sangre porque el azúcar es... ¿Qué te haces? Ahora que estás médico de familia, vení con él. Ya lo dijo allí el presidente, los científicos no sirven de nada. No te ampares en la ciencia. Por favor, te lo pido. Te vas a despertar. Es muy probable que te duermas muy rápido porque estás pesado. Porque estás ahí a comer un montón de azúcar. Feliz, te vas a dormir feliz. Y a las dos horas te despertás. ¿Te pasa que te despertás de noche? A ver, vamos. Es por eso, es por eso. Vamos. ¿Sabes cómo duermos? ¿Sabes el sueño que yo tengo? Mirá si me voy a despertar de noche. Sobre todo si me clavo un... El único momento que tengo para dormir y me voy a andar despertando. Un panqueque con dulce, leche y helado. Ponele. ¿Qué es lo que nos gusta de los dulces? Las asimilaciones de calorías inmediatas que es energía. Y claro. La caloría, el azúcar es pura energía. Digo, no tiene otra cosa. No tiene mucha proteína, no tiene vitamina. Lo que tenés ahí es pura energía. ¿Vos querés energía antes de irte a dormir? Digo, uno termina de comer y está pipón. Qué polémico. Quieres sentarse, hacer la siesta, etc. Qué polémico. Por último, y más importante, que esto me afecta muy personal. Esto casi lo estamos como una afrenta personal. Es muy difícil. Digo, vos estás terminando de comer y casi siempre te queda todavía tu copita de vino. Sí. Y el póster se lleva para la miércoles con esa copita de vino que te queda. Mirá. Porque te arruina el vino. Viene un dulce muy fuerte. Hay maridajes con vino, hay maridajes con dulce que son vino dulce, pero eso nadie lo hace. O sea, el tipo no quiere potre para seguir tomando vino. De hecho, hay un libro hermoso y acá traigo ayuda, porque sé que estoy en minoría, te traigo ayuda. Aunque no estamos tan en minoría, estamos más en los parejos. No, no, solo Merani salió de tu lado. No, no, no. ¿Rey también? No, no. ¿Y el bote de Rey vale doble? Porque Rey no salió de tu lado. Rey te cucharé. Rey te cucharé. Rey te cucharé. No la libertarés. No salió de tu lado. Pará un poco. Y perdón. Y me traigo un compañero a mi mesa. Me traigo una ayuda, porque a veces hay que traer ayuda. Hay un libro muy lindo que se llama Appetites, que es de Anthony Bourdain. Lo conocemos de Anthony Bourdain. Está muerto. Lo queremos mucho, Anthony Bourdain. Le dedica una página a postre. Es un libro de 100 páginas. Está muerto, no cuenta. Le dedica una postre y te dice, cuando llega el postre, come queso, que es lo mejor que hay. Los franceses entendieron la historia mucho antes que todo. Te come un vigilante. No, viene el queso. La pastelería francesa es la más importante del mundo. Y dice que lo queso da. Esa es la tarde. Ellos vienen con la mesa de quesos y ahí con tu vinito. Se calentó Yanni y se fue a la mierda. Con tu queso azul. Con tu camembert. Feliz de la vida. Te quieres sacar el laburo a los pasteleros. Te das cuenta. A nivel de tu lado se lo va a comer en dos panes. Rodo, pregunta. Y cuando invitas a comer gente a tu casa, por ejemplo. Haces un postre de vainilla como corresponde. Le decís, cuando alguien te dice, ¿qué llevo? Me compra dos alfajones, Jorge, vainilla. Le pedís que traigan helado y lo guardás para el otro día. 80 y 9 9. Radio con voz. Siempre con voz. Periodista.